Bien, son las 8 horas, 5 minutos, saludamos a esta hora de la mañana al director ejecutivo de la Asociación de Atuneros del Ecuador, Atunek, Luigi Benincasa Azúa. Buenos días, bienvenido a nuestro espacio. Buenos días, un gusto estar en su programa. Vamos a analizar brevemente, señor Benincasa, la situación que está viviendo actualmente el sector atunero en el país y a propósito de que el gobierno ecuatoriano anuncia de que el tratado, la firma del acuerdo con México va a darse. Sin embargo, escuchamos las declaraciones del presidente mexicano de que lastimosamente esto está detenido. ¿Cuáles son sus opiniones al respecto? Nosotros manifestamos desde un principio cuando se inició esta negociación y la delegación mexicana puso en la mesa de negociación un adendum que era sobre supuestamente la sostenibilidad y nosotros desde ese momento que tuvimos conocimiento de eso le dijimos que excluyan el atún de la negociación porque iba a ser una piedra en el camino. Además, el atún ecuatoriano, las exportaciones a México son muy bajas, 9 millones, el máximo que hemos llegado ahora creo que es a 12 millones de dólares con proyecciones que podrían llegar si es que se abre el mercado de unos 20 millones de dólares, pero de 1.600 millones de dólares. O sea, eso es una cantidad muy baja. Además que en estos momentos nuestros productos han apreciado y se han apreciado porque el dólar se ha apreciado. Quiere decir que cada vez somos más caros en el entorno internacional y tenemos que buscar mercados que tengan realmente capacidad adquisitiva para eso, a pesar de ser un comodity. Mire, por ejemplo, lo que está pasando en estos momentos en Europa. ¿Cuál es el país que está irrumpiendo de nuevo en el mercado europeo? Sri Lanka. ¿Por qué Sri Lanka? Por sus costos bajos, su producto a un precio menor que nosotros no podemos competir. Nosotros tenemos una cadena altamente costosa. Señor Benincasa, el presidente mexicano prácticamente en sus declaraciones apoya directamente al sector pesquero del país. ¿Cuál es la posición del gobierno ecuatoriano ante las peticiones, en este caso del sector autonero ecuatoriano? Mire, cuando nosotros escuchamos las declaraciones del presidente de México estuvimos muy claros, y él lo dijo muy claro, que era lo que la industria le había manifestado. Y nosotros hemos solicitado desde un principio en esta negociación, cuando tuvimos claro cuál era el panorama, hacia dónde se iba, que también nos defendieran y que cuáles eran las condiciones que nosotros estábamos aceptando. Ha sido muy difícil porque el Ecuador tiene una posición muy diferente. El Ecuador necesita el acuerdo comercial con México para poder ingresar a la Alianza del Pacífico. Entonces, no se puede negociar así, de esa forma, porque realmente no es una negociación comercial, sino es una imposición por la necesidad que tiene el Ecuador y el gobierno que está dirigiendo a la Alianza del Pacífico. Sin ese acuerdo comercial, no podemos ingresar a la Alianza del Pacífico. Así de sencillo. Señor Benincasa, para tener más claro el panorama, ¿qué representa para el Ecuador, en este caso el sector autonero, la producción y la pesca del producto como tal? Nosotros exportamos más de 1.600 millones de dólares el año pasado. Pensamos que este año podría haber sido mejor. No esperábamos el conflicto entre Rusia y Ucrania, no esperábamos la situación que está viviendo Europa, ya que nuestro principal mercado es el mercado europeo. No esperábamos una apreciación en tan poco tiempo, tan fuerte, del dólar versus el euro, del dólar versus el yen, del dólar versus la libre esterlina, y la libre esterlina va cayendo cada vez más. Entonces, nuestro producto, como lo vendemos en dólares, cada vez es más caro para estos mercados. Señor Benincasa, ¿qué pasa con China? ¿Por qué el mercado chino, en este caso, se ha convertido en una amenaza en el suministro de pescado a nivel global? Yo quisiera decirle al contrario. Cuando el pescado chino empieza a comer atún, no va a haber suficiente atún en el mundo. Porque son 1.200 millones. Siempre nos estamos preocupando qué es lo que ellos están haciendo, y yo me preocupo qué es lo que nosotros estamos haciendo y debemos hacer para poder ingresar en ese mercado. Realmente el problema es cultural, el problema es de gustos. A ellos el atún en lata no les gusta, aunque ya hay cada vez una población un poquito más occidentalizada que ha salido al exterior y ha probado todos estos productos. Pero no es un producto de su dieta todavía. Entonces, nosotros creemos que hacia allá tenemos que ir. China tiene que alimentar 1.200 millones de personas. Tienen barcos, una flota de barcos pesqueros de más de 3.000 barcos pesqueros en los mares. En ultramares ellos tienen la capacidad de ponernos aquí, frente a Galápagos, 300 embarcaciones. O sea, son una potencia desconocer eso. Tienen muchas ayudas a su flota, tienen ayuda a combustible, tienen ayuda cuando el producto llega a China, tienen ayuda si lo procesan en China, tienen ayuda si el producto es exportado. Todas estas son ayudas a la pesca para ellos poder generar divisas, etc. Esa visión no la debe perder el país. Esa visión tenemos que tener claro que si hacemos como país un pequeño sacrificio de algo, de retribución en empleo. Usted mire nomás la ciudad de Manta, cómo está hoy por hoy la ciudad de Manta, cómo ha crecido, cómo se ha desenvuelto, cómo se ha desarrollado. Y eso es gracias al atún, al negocio del atún. Tenemos toda la cadena. Hace muchísimos años había dos fábricas en Manta. Hoy hay más de 12 grandes. No pequeñas, más de 12 grandes. Tenemos una flota hoy de 107 barcos atuneros. Tenemos una capacidad del año pasado, se descargó en la puerto de Manta, 350 mil toneladas de atún. Y así le podría dar un sinnúmero de cifras, pero no quisiera con esto que el público que nos está escuchando no tenga una visión clara. Nosotros, ¿qué es lo que generamos? Más de 30 mil plazas de empleo directos. ¿Qué es lo que generamos? Le inyectamos a la economía de Manta en sueldos y salarios más de 120 millones de dólares. Por eso Manta está hoy como está. Quitémosle una parte de esos ingresos, que es mucho más que el presupuesto del Consejo Provincial y mucho más que el presupuesto municipal. Por eso Manta no depende muchas veces de los ingresos del municipio, sino que genera este rubro industrial, una cantidad de dinero que soporta el giro económico de la ciudad. Señor Benincasa, ¿por qué afecta al sector, en este caso pesquero, la baja del precio del petróleo a la industria? La baja del precio del petróleo no le va a afectar. Aunque en estos momentos sí se dice que en el mundo los commodities están correlacionados con el precio del petróleo, todos los otros commodities. Nuestro problema son los mercados externos. Nuestro problema es el costo productivo que nosotros tenemos. No más, usted que conoce y el público en general lo sabe, ¿cuánto gastamos en seguridad? Cuando usted envía un contenedor de manta a Guayaquil, usted tiene que enviarlo con un custodio. Cuando usted trae un contenedor de manta a Guayaquil con un mercadecía valiosa, tiene que traerlo también con un custodio. Y así tenemos un sinnúmero de costos adicionales que otros países no lo tienen. Entonces, el precio del petróleo, ojalá que baje un poco más. El precio del petróleo promedio de los últimos ocho años sin tener este pico ahora por la guerra de Ucrania está más o menos en los 65 dólares. Y el Estado ecuatoriano en el presupuesto del próximo año creo que tiene el precio del petróleo en unos 60 dólares. Eso es real. Entonces, hacia allá tenemos que ir y ver cómo se comporta el mundo. Siempre y cuando el desarrollo de la guerra con Ucrania no se convierta en una cuestión muchísimo más grave. Y que el invierno en Europa sea un invierno un poquito más benigno que otros años. Señor Benícasa, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Y nosotros lo que hacemos es generar el empleo permanentemente. Esa es la capacidad de lo que tenemos. No nos aminalamos ante ningún reto y seguimos adelante. Estamos acostumbrados a pelear con la naturaleza ya que nuestro producto lo tenemos que encontrar en alta mar.